Bienvenidos a un nuevo vídeo, el segundo de este martes, que pues en las últimas horas se han presentado muchas soledades. Esta ya la habíamos avanzado más o menos el otro día, y es que Aston Martin ha presentado la nueva generación del Vanquish, con Fernando Alonso y Lance Chocol. Hola Olita, vecinito. ¿Pero esto qué es? Los coches, a lo loco. No voy a mentir. Tal y como se había previsto, ayer, día 2 de septiembre de 2024, Aston Martin presentó el nuevo Vanquish, un producto que se posicionará como su buque de insignia. Según ellos, es una otra maestra técnica, digna de un verdadero líder de su clase. Uno de sus aspectos más destacados por su rareza actualmente en el segmento de los superdeportivos es que incluye un motor V12, un chasis hecho a medida, repleto de mucha tecnología, carrocería de fibra de carbono y un interior muy lujoso. La producción se limitará a menos de 1.000 unidades al año, así que el Vanquish será uno de sus máximos exponentes de la exclusividad. Hablamos del motor, que es lo importante, y es que habrá un V12 biturbo sin ningún tipo de electrificación de 5.200 centímetros cúbicos que produce 835 caballos y 1.000 Nm de par. La aceleración de 0 a 100, de momento, no la hemos visto, pero sí que nos avanzan, que su velocidad máxima será de 350 kilómetros por hora. Los aspectos más destacados de este motor es que incluye un bloque de cilindros y bielas reforzados, culatas rediseñadas que incorporan árboles de levas rediseñados y nuevos puertos de admisión y escape. Las bujeas reposicionadas y los nuevos inyectores de combustible de mayor caudal ofrecen una combustión optimizada. Además, los dos turbos son de mayor velocidad e inercia reducida, y eso que quiere decir que ofrecen mayor rendimiento y respuesta al acelerador. Por primera vez, en un Aston Martin V12 con motor delantero se instala, es único punto malo, una caja de cambios ZF automática de 8 velocidades, que se combina con un diferencial trasero de deslizamiento limitado electrónico. Este diferencial está integrado en el ESP. Al igual que sus compañeros de gama, el B12 y el Fantage, por ejemplo, este nuevo Vanquist está construido alrededor de una estructura de carrocería de aluminio, una suspensión delantera de doble ruquilla y una suspensión trasera multibrag. El sistema ofrece cuatro modos para configurar la asistencia y el control de estabilidad. On, Track, Off y Web, que se pueden seleccionar mediante el botón ESP que hay en la consola central. El modo Web, el mojado, está vinculado al modo de conducción que mejora la estabilidad en superficies de bajo agarre, aunque siendo Aston Martin, pues puede que pase todo lo contrario. Como el coche insignia de la marca, el Vanquist cuenta con unos frenos de primera, con un sistema de frenos carbonocerámicos de serie compuesto por unos discos de 410 milímetros de diámetro delante y de 360 milímetros de detrás. Además, ahora incorporan un sistema que ellos llaman CCB, que ofrece un mayor rendimiento a la hora de frenar, aunque desgastando menos los frenos a temperaturas muy altas de 800 grados y una reducción significativa del peso no suspendido. Además, de serie vendrá con unas llantas de aleación forjadas de 21 pulgadas y unos neumáticos Piedrelli Irel P0 personalizados con su propia especificación. Con un lenguaje de superficie completamente nuevo, este Aston Martin Vanquist expresa elegancia. La clave para lograr esta presencia es una mayor distancia entre el pilar y el eje delantero se amplía en 80 milímetros para hacer el tapo más largo y lograr un perfil desenfadado. El Vanquist, de este modo, recibe un diseño completamente nuevo de parachoques delanteros, guardabarros y parrilla, los faros, ahora presentan una nueva firma lumínica con luces de circulación diurna integradas. Un elemento espectacular en el diseño general es el techo panorámico de cristal. Por primera vez, en un Aston Martin de motor V12, el Vanquist equipará esta característica de serie. También otra característica interesante de Aston Martin reconocible al instante son los tiradores de la puerta empotrados, que ahora se despliegan electrónicamente hacia la mano con una simple presión cuando se abre el vehículo con la llave y el mando. Los espejos exteriores sin marcos presentan un diseño más pequeño y elegante para mejorar la aerodinámica, aunque no en el coche de Formula 1. En el interior, la marca alcanza un nuevo nivel de lujo, personalización y sofisticación gracias a Fernando Alonso y Lance Troll. Bueno, de eso último me lo he invitado, pero sí que los dos pilotos de la escudería Aston Martin de Formula 1 estuvieron en la presentación y, bueno, un poco en una medida dentro del evento si no nos cuentan, poco los protagonistas son ellos. Eso sí, yo lo único que espero es que después de que presenten este nuevo Aston Martin Vanquist mejoren sus resultados en la máxima categoría. Y no lo digo solamente porque yo soy un fan de Aston Martin, lo digo porque la 33 es necesaria.